Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Altatec Seguridad en el cual vamos a tratar un tema muy importante y por el cual me lo han estado consultando, me lo han estado preguntando y es que muchas veces cuando estamos en nuestros DVRs o cuando los DVRs de nuestros clientes empiezan a presentar un problema que es muy común, es un problema totalmente, digámoslo así, normal ya que nuestros DVRs tienen lo que es una pilita de 3 voltios esta pilita de 3 voltios lo que hace es ayudarnos con la parte de la fecha que cuando el equipo se reinicie y se vuelva a encender, se mantenga los datos de la fecha entonces muchas veces resulta que los usuarios no pueden revisar las grabaciones ustedes van a revisar y todo y resulta que en la pantalla les aparece una fecha de 1970 entonces ustedes dicen, wow que raro que se cambió el año ustedes lo que hacen de forma lógica es volver a cambiar la fecha, la fecha actual y lo dejan ahí, listo el equipo sigue funcionando, pero si por A o B motivo el equipo se apagó tal vez se fuera energía eléctrica, lo desconectaron un momento, lo volvieron a conectar se darán cuenta de que el mensaje vuelve al instante la fecha se vuelve a cambiar otra vez 1970, ok? este fallo se debe a que la pila, que como les digo que está instalado en la placa de nuestro DVR ya se encuentra agotada, ya no está funcionando correctamente por eso cuando realizamos lo que son mantenimientos a los equipos es muy importante revisar y medir qué tan cargada está aún la pila y si es necesario o no cambiarlo, ok? esta pila, como podemos ver aquí es una pila de 3 voltios específicamente es el modelo CR1220 ok? esta pilita es la que nos va a servir para realizar esta función entonces, ¿cómo vamos a realizar el cambio de pil? el cambio de pil es muy fácil y sencillo lo único que vamos a hacer es abrir nuestro DVR recordemos que esto funciona igual para los DVR de la marca Epcon de la marca Heavision y de la marca Hilux ok? en este caso yo estoy con un DVR de la marca Epcon el cual tiene 4 tornillitos en sus esquinas y lo que voy a proceder a hacer es a sacar estos tornillitos ok? vamos a sacar lo que son estos tornillitos vamos a proceder a aflojarlo listo, tengo uno voy a aflojar lo que es el siguiente tornillo voy a sentarlo en mi base para mayor facilidad ok? listo, aflojamos el segundo vamos a aflojar el tercer tornillo listo, ahora vamos a aflojar lo que es nuestro cuarto tornillo también les voy a dejar aquí bueno, les voy a empezar a mostrar mientras sigo a desajustar nuestros tornillos en la imagen de nuestra pantalla como nos va a aparecer lo que es el mensaje veámoslo, por favor si nos damos cuenta nos encontramos aquí en nuestro DVR en la pantalla de nuestras cámaras y vemos que nos aparece una fecha de 1970 vemos que ese año nos aparece entonces si nosotros intentamos cambiarla a la fecha actual en ese momento se cambia pero cuando el equipo se reinicie por algo emotivo ya digo por lo desconectamos lo volvemos a conectar o tal vez se fue la energía eléctrica y regresó después ya no va a mantener esa fecha va a estar el año de 1970 ¿y qué va a ser esto? que los videos se van a almacenar en esa fecha todas las grabaciones el equipo va a seguir grabando en nuestro disco duro pero va a irse a esa fecha y cuando nosotros queremos revisar no vamos a tener revisiones en la fecha actual y si queremos ir al año de 1970 ya que lógicamente va a estar guardados los videos en esa fecha nos daremos cuenta que nuestro DVR apenas nos deja retroceder hasta el 2004, 2002, 2005 apenas nos deja retroceder un periodo de 15 años no nos deja retroceder a más entonces no vamos a poder así queramos irnos a esa fecha a revisar los videos tampoco vamos a poder ver ¿ok? listo entonces vamos a abrir lo que es nuestro DVR luego que sacamos los tornillos vamos a abrirlo y como podemos ver tenemos aquí lo que es la placa de nuestro DVR y si nos damos cuenta en esta parte de aquí miren en la parte de la esquinita voy a acercarlo un poquito más tenemos lo que es una pila esta pilita es una pila de 3 voltios la cual cumple la función que les dije almacenar el tiempo del reloj entonces cuando esta pila ya no tiene energía ya no está funcionando o ya pasó mucho tiempo desde que instalaron y empezó a funcionar nuestro DVR se va a empezar a desgastar es decir ya no va a existir lo que es energía en esta pilita y cuando se reinicie el equipo no va a guardar esa información y por defecto se va a ir a 1970 a la fecha entonces como la cambiamos lo primero que tenemos que hacer aquí voy a acercarlo si nos damos cuenta aquí en la parte del borde hay una especie de como de latita la cual la vamos simplemente a empujar para que nuestra pila pueda salir miren simplemente la vamos a hacer a un ladito y nuestra pila se levantó entonces retiramos lo que es nuestra pila listo como podemos ver ya quitamos lo que es nuestra pila que es la pilita de aquí que como les dije antes es una pila de 3 voltios y el modelo que les mostré anteriormente ok entonces lo que vamos a hacer es tomar esta pila vamos a ponerla a un ladito y vamos a abrir nuestra pila nueva ok vemos aquí que es la pila el modelo CR1220 entonces vamos a abrir esta pilita igual esta pila no es muy costosa ni nada por el estilo es una pila que en realidad es muy económica por ejemplo en mi caso en dólares el precio de la pila fue de 1 dólar 30 centavos que en realidad es muy económico ok como podemos ver aquí tenemos la nueva pila y de igual manera no la colocamos así de frente sino la colocamos donde tiene los textos escritos lo colocamos presionamos y listo automáticamente al presionar se vuelve a ajustar este segurito que hace rato lo abrimos miren para abrir el segurito hago presión y sale la pila y para ajustarlo simplemente pongo la pila y lo asiento nada más como podemos ver ya nuestra pila se encuentra totalmente instalada y va a empezar a funcionar es decir que ese problema que teníamos que se cambiaba la fecha 1970 ya no nos va a volver a aparecer en muchos casos se ha dado que hay personas que o técnicos que no suelen resolver este tipo de problemas y lo que hacen a los usuarios es decirles que ya el DBR ya cumplió su tiempo de vida y todo y que necesitan cambiar el DBR entonces hacen que los usuarios tengan un mayor gasto y la idea no es esa la idea es que el usuario tenga el menor gasto posible lo volvemos a tapar y vamos a volver a ajustar lo que son nuestros tornillos ok vamos a volver a ajustar voy a colocar aquí el un tornillo lo voy a ajustar listo lo estoy procediendo a ajustar ya está voy a ajustar mi segundo tornillo ah y si me preguntan por qué en el interior del DBR no hay un disco duro eso es porque ya lo retiré antes ¿no? lo retiré ya que como les dije cuando se ve este problema en el DBR de que aparece en 1970 los videos no los podemos ya revisar directamente en el DBR sino que tenemos que conectar el disco duro a una computadora y lo que vamos a hacer es extraer lo que son los videos a partir del disco duro ok entonces por eso es que ya lo había retirado anteriormente listo voy a ajustar otro tornillo más quedando ya ajustado todo lo que son los tornillos ya lo que vamos a hacer es tomar nuestro equipo y lo podemos conectar tranquilamente a lo que es nuestras cámaras realizar toda nuestra conexión nuevamente pero ya no vamos a tener ese problema de la fecha ok de igual manera les voy a mostrar aquí vamos a ver la pantalla en la cual ya realicé lo que es el cambio de fecha voy a bueno ya lo volví a reiniciar el equipo lo volví a encender y veo que la fecha se conserva es decir los cambios en mi fecha ya no se vuelve a reiniciar al año de 1970 si no se mantiene ok es muy importante que cuando realicemos mantenimiento de los equipos revisemos siempre la pila porque esta pila a veces varía puede incluso en 2 años 3 años a veces incluso en 4 años entonces espero les haya servido el video no olviden dar like y suscribirse y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video ok chau